que anda cachorritas y cachorritos sean bienvenidos una vez más a este juego rpg llamado dear que pues recordarán estamos aquí con la protagonista la cual todavía no sé su nombre acompañada de un cuervo muy parlanchín y bastante divertido y pues estamos investigando una mansión que creo que es la casa de la protagonista y también tenemos una hermana que no sé si realmente está su hermana o se está hablando de ella misma estoy bastante confundida y pues estábamos aquí en el vestíbulo no después de haber salido de esa puerta que antes no podíamos entrar sí quedarle duro porque se me olvidó exactamente qué iba a hacer bueno a ver si me regresar para ver que iba aquí es leña que van a slothlor qué hago se quemó o no se quemó una flor no hacer nada no sé todavía no sé qué hacer creo que todavía no he investigado aquí verdad qué dice es un periódico esta página parece ser un poco interesante a ver tema del día observa las siguientes palabras y descubre la palabra secreta la respuesta está en el está en la siguiente página letra oh light puerta letra no sé qué significa oh luz y puerta la palabra secreta dice que está en la próxima página la respuesta es dol muy fácil verdad no no para nada no soy bastante burra memorias es la historia sobre una diosa y una chica la diosa había ocasionado un incendio en la montaña el contenido parece ser interesante porque siento que esta historia tiene que tendrá mucha importancia en esta en este juego sobre todo por las flores era una historia que me encantaba cuando era niña y estaba en la primera y estaba en la primaria pero no puedo recordar el nombre de ese libro de cuentos si alguien sabe algo por favor envíe una carta a edición dejarlo ¿qué hay acá? ¿regresarán las flores? había tomado flores a ver tengo un cuchillo un cuchillo en miniatura un destornillador cola de billar una flor que tomé del jardín tengo tres tengo tres flores una flor que tomé del pasillo una flor que tomé del jardín es cierto tomé bastantes flores y parece que todavía podía este tomar más pero no me dicen ni siquiera de qué tipo flor hablan explicaciones de controles está raro esta vaina ¿qué más puedo hacer? estoy acá en la cocina no me plato en este sitio de cocina ya no hay nada ¿qué hago? este es el comedor estoy viendo qué hacer ahora llegámonos de aquí no creo que haya algo la trata había cambiado ¿no? ¿qué hago ahora? ¿puedo entrar acá? es el baño vamos a cagar creo que no he investigado el baño hola se puede abrir esta chingadera hello ya basta la grifería la grifería es hermosa y reluciente parece que no hay nada interesante en el baño no hay nada ¿podemos salir de aquí? no está salado con llave pero sí podemos salir por acá ¿no? todavía puedo adquirir más flores ¿ya vieron? a ver aquí iré otra ok no podemos salir solo podemos entrar por acá creo que no podemos hacer nada más vámonos al segundo piso a ver qué podemos hacer un enorme decoro del lugar a ver según la guía ¿qué tengo que hacer ahora? porque estoy bastante perdida ok vestíbulo living chimenea creo que eso ya lo vi recoge todas las flores en el segundo piso en la habitación de abajo este es el segundo piso ¿no? o es el primer piso ¿no? segundo piso en la habitación abajo a la izquierda encontrarás sobre el escritorio un libro sobre flores léelos para descubrir qué nombre de flores el nombre de las flores del invernadero luego interactúa con la chimenea y quema las flores ¿sí debo de quemar las flores? ¿en serio? está repleto de libros de flores ¿en el estante hay una fotografía volteada? ahora no dejan qué es el escritorio está muy alto a ver vamos a mover esta chingadera siento que ese será el tal libro de flores que debo de leer investigar el escritorio es un bolígrafo de fotos sobre flores ¿habrá alguna interesante? oh estas son las flores que dice la guía que debo de leer como vi que era un libro muy grande supuse que era eso a ver la tal flor rodante qué nombre tan raro para una flor rodante significado pensamientos constantes mes x día x el tallo de planta es muy fino se ve débil me da un poco de ansiedad tocarla pero la cuidaré hoy ha brotado un pequeño bulbo mes x día y la flor que floreció es débil tal como esperaba ¿será que tal vez le faltó más sol? este año es una hermosa flor rosada este año una hermosa flor rosada ha florecido como esperaba es difícil y no florecieron todas pero de seguro que el próximo año irá mucho mejor me esforzaré y haré todo lo que pueda este año fue igual que el anterior ¿qué haré el siguiente? no importa cuánto me esfuerce es inútil no existe tal cosa como significado para cada flor la margarita significa felicidad paz amistad con un poco de esfuerzo la planté en el jardín no tomó casi nada de trabajo y al tiempo sin problemas salió un brote hoy una flor amarilla floreció era bonita pero a esa persona no le importó mucho sin embargo cuando Violet la vio sus ojos resplandecían espero que muchas flores hermosas sigan floreciendo Violet ¿será acaso el nombre de la protagonista? Anemona significado fallar de Harir es pequeña llena de color y muy linda todo ha salido muy bien fue fácil de cuidar cuando todos florezcan parecerá una bella pintura hoy casi todos los bulbos han florecido Violet no puede resistir la ansiedad de verlas en todo su esplendor perdonen le pregunto si mañana podremos verlas podemos verlas a todas florecidas al fin han florecido todas parece un sueño muy hermoso es increíble Violet no puede calmarse está muy feliz en verdad me alegro que a ella le gusten tanto las flores Violet no puedo evitar recordar la casa de la bruja que la protagonista se llama Viola suena parecido Tulipán simpatía empatía diferentes flores rojas blancas y anaranjadas han florecido todas son muy sanas y fuertes muchas flores coloridas han aparecido Violet está muy feliz el próximo año plantaremos más y adornaremos el vestíbulo este año es tan hermosa se le pedirá ayuda a Violet para adornar los pasillos con muchos tulipanes ok ok parece que no trae no trae la imagen de cada flor pero bueno ya conocimos ahora me pregunto si aparecerá la información de cada flor mira si ya apareció ya no están los signos de interrogación entonces tenemos cuatro margaritas un tulipán seis anémonas y cuatro rodantes una flor que tomé del pasillo una flor que tomé del jardín una flor que tomé del jardín ¿por qué solo tenemos un tulipán? ¿qué decía el tulipán que significaba? simpatía y empatía ahora debo de quemar estas flores allá abajo no sé que podía mover el banquito pero creo que ya no se puede ay me fui a ver eso porque pensé que no se podía abrir pero sí se puede abrir mira mira cómo brilla creo que lo dice ella ¿qué vieron? está lleno de accesorios muy hermosos agarré algo ¿qué había aquí? está cerrado está cerrado un enorme jarrón y no hay flores entonces ¿aquí qué era? ah supongo que el tercer piso ¿no? es en donde empezamos y arriba era el cuarto de la chica ¿qué había aquí? ah no bueno vamos a intentar quemar las flores quemar flores hacer flor al fuego ay ¿en serio me van a elegir? ¿cuál debería arrojar? no sé voy a guardar aquí no vaya a ser que la vaya a cagar vamos a guardar ok a ver la guía me dice para el final normal ¿qué? ¿ya repido para un final? para el final normal tulipán margarita anemona rodante para el final verdadero luego de sacar el final normal nerín margarita anemona y rodante pero si no tenemos ni una nerín aquí qué extraño bueno supongo que primero tendré que que irme al final normal a ver vamos al final normal a ver qué pasa entonces dice tulipán el único tulipán que tenemos margarita anemona rodante hay algo dentro adquiriste llave del dormitorio no se ha quemado vamos a llevarla living hoy también vinieron mis amigos a jugar todos los días son muy divertidos nunca más volveré a estar sola ok ya tenemos la llave del dormitorio y dónde diablos estaba la llave del dormitorio vamos a buscar acá arriba ahora qué fue ese sonido por qué siento que algo no muy grato va a pasar a ver antes déjenme leer la guía qué chingados pasa no dice ok ya vi dice final normal usa el tulipán en la chimenea cosa que ya hice escapar de los juguetes sin ser atrapado no me van a corretear porque sentí que iba a sufrir una corretiza otra vez digo creo que es muy normal que pase esto en este tipo de juegos tengo que escapar del juguete de los juguetes sin ser atrapados el final malo tengo que dejarme atrapar y el verdadero primero hacer el final normal ok bueno entonces yo creo que deberíamos cumplir primero el malo dejarnos atrapar total ya guardé más dice bueno dejarnos atrapar entonces creo que he oído el sonido vamos a investigar pero primero voy a guardar koaiwa esta es la puerta que se abrió bueno creo que proviene de acá ah ya sé que me vale perseguir pero aún así no puedo evitar de que me ponga nerviosa a su puta el oso nos dejó encerrados al parecer estamos encerrados ah no me digas pinche cuervo claro que estamos encerrados ese no me digas coai 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 que es este pecho sonido verga me aploto de juguetes subí el piano la muñeca me está diciendo oye violet si la prota se llama violet y este sonido me está perturbando voy a quitarme un poco los audífonos si no voy a poner más nerviosa bueno de todos modos tengo que hacer que los juguetes me atrapen para que sea el final malo ya tengo un final varias cajas están atrapadas hay un hermoso vestido de niña colgado la muñeca diciéndome oye huye violet me pregunto si esta muñeca será la hermana de violet por qué por qué a su puta creo que esa es la muñeca que nos va a dar mataril por qué no me llevo guardar miren hasta me preguntan si necesito guardar pues yes no vamos a guardar listo debemos huir de aquí el peluche está bloqueado el paso verga usar el cuchillo no va a ser nada ¿verdad? dije que iba a hacer que me atraparan primero para sacar el final ¿qué elegí? uh ahí sí dije usar el cuchillo ¿qué sucedió? ah no ahí lo dice ella ¿qué sucedió? ah quería sacar el final malo vamos a intentarlo nuevamente bien primero final malo entonces no voy a hacer nada aunque me atrapen a ver atrápame solo yo yendo a finales ¿qué? no pasó nada entonces yo pensé que directamente me iba a aparecer un game over o algo así no hice nada ¿qué pasa? ¿qué sucedió? eso mismo quisiera saber a ver vamos a hacerlo de nuevo está medio raro esto ¿no? ah y le puse a guardar qué tonta en vez de loat a ver pero creo que podría cargar desde acá a ver vamos a hacerlo de nuevo digo es que está raro no no sé ¿qué? ah no he quemado las flores cierto tulipán la otra era margarita si no me recuerdo la otra era anemona y la otra roda a la llave guardemos no voy a tener que volverlo a repetir ahí ya está ok aquí empezamos ¿por qué no me llevo? guardar no ok vamos a ir aquí a ver no voy a hacer nada ni me voy a mover y ahí me atrapó una muñeca no pues así es el final malo no entiendo bueno vamos a continuar a ver si necesito avanzar un poco más para que me lleve al final malo ¿qué sucedió? está repleto de juguetes siento que me está mirando se ve satisfecho están repletas ¿se ve satisfecha? pues ¿qué me hicieron? siento que me está mirando ahora todos se ven satisfechos ¿qué le hicieron a Violet? qué miedo ¿y ahora qué chingados hago? no sé qué hacer ahora lo otro que me parece en la guía es que dice que vaya al dormitorio pero ¿cuál era el dormitorio? yo ya no puedo volver a entrar a lo de los juguetes oh abrí la puerta este es el dormitorio este cajón está cerrado con una combinación parece que necesitamos abrir necesitamos buscar la correcta bueno por suerte no necesito buscar la guía aquí me lo dice bendita seas guía 1013 utiliza llave de habitación de Violet habitación de mamá y papá puedo escuchar la voz de Lily todos los días la escucho quiere que juguemos pregunta dónde estoy ya no quiero hablar con ella nunca más me da miedo me da miedo qué hago tengo miedo ayúdame genial Viala tiene una hermana loca lo único que nos faltaba fin del diario perdóname 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 adiós Lily entramos pues a ver ya veo ¿ese es Lily? ¿ese es Lily? ¿Li? ¿y ahora? no Lily por ahora ¿se está poniendo macabro? ¿what? ¿qué diablos? ¿este es el final malo? ¿qué ha pasado aquí? ¿qué? estoy bastante confundida señores muy confundida no tengo ni la menor idea que chingados se acaba de toser ¿qué diablos? alguien me explique ya me confundí fin LOL ¿what? pobrecita Violet ¿what? ¿cómo? ¿qué? a ver Violet es la chica que tenía tapada la boca Lily es esta la que no la tiene ¿qué le hiciste a Violet hija de tu pelona? y sí se me había olvidado que son gemelas por eso creo que también me confundí no digas eso Violet es muy mala ah la que dijo pobrecita Violet fue el cuervo perdón no vi no vi la esa de la historieta ¿tú también la odias? para mí solo existe Violet y aquí ya no aparece que dice lo dirá el cuervo pero es que no aparece que lo diga el cuervo a ver voy a leer así normal me siento solo ya no podré jugar con Violet nunca más parece que la misma mañana de siempre se acerca oye Lily ¿ya está satisfecha? ¿si será el cuervo al que le dice esto? final ya no la necesito supongo que este es el final malo y ¿qué le diablos le hizo a Violet hasta Lily esta no entendía aquí está medio extraña esta vaina pero creo que lo vamos a dejar hasta acá bien ahora que ya sacamos el final malo donde al parecer la tal Lily no sé qué diablos le hizo a Violet si se quedó con el cuervo y bueno terminó con esta Lily siendo libre ahora solo me falta el final normal y el final verdadero supongo que en el verdadero ya nos dirán que chingados pasa en el final normal pues si tengo que escapar de las muñecas y ya seguir supongo y a conseguir el final normal y en el final verdadero necesito tomar una flor llamada Nemu o algo así flor que no la he encontrado todavía así que dejémosle hasta aquí entonces esto está poniendo bueno el juego de alguna manera está raro pero bueno ya veremos qué pasa en el final normal hasta el próximo vídeo me despido como siempre que tengan un bonito fin de semana una muy buena semana ya nos estaremos viendo hasta la próxima matanee